Ya, hay quien se le ocurrió filmar esto, aquí se volvió loco, el marco de la mano, esto es una locura, no había ninguna necesidad de eso, ninguna. Mire, mira, director, mira, relájate y gozate, esto es cubita, mi hermano, aquí todo está resuelto, tú eras el escenón que vas a grabar, mi hermano, mira, por cierto, mira el carro que conseguí para el escenario, míralo ahí. ¿Qué? Yo pedí un Mustang Classic para pagar 80.000 dólares, 80.000 dólares para que por el Mustang Classic. Oye, espérate un momentico, espérate un momentico, que esto no será un Mustang Classic eso, pero esto es un Fiat que vale más que el Mustang, para que sepa, este Fiat lo venden aquí por 190.000 C.U.C. A ver, dime, cuando tú haces el cambio al dólar, eso cuesta para que un Ferrari, men, además viene con un mecánico incluido, para que seme, oye, con un mecánico incluido, Pachuco. Dime, que hola, este es el mecánico del carro. ¿Por qué? ¿Este cacharro necesita mecánica? ¡Eh! Porque si no, no hay quien lo arranque, mi hermano. Oye, date cuenta que, mira, esto tiene carrocería de Fiat, motor de la, carburador de Moscovy y suspensión de Polakito. Dime, esto, nada más que lo entiendo yo, papá. Esto corre. Muchacho, que sí, corre, muchacho, esto es una bala. Esto corre más o menos de 10 a 12 kilómetros por hora. ¿Qué? Pero eso es muy despacio para el rápido y furioso movie. No, 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 pues mira, lo firma despacito y lo pone en cámara rápida cuando haga la edición, ¿me viste? Porque mira, si coge más de esa velocidad, se me funde el carro y aquí no empieza, para que lo sepa. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? ¿Dónde está el conductor profesional que opere para la cena? No, 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 aguanta ahí, aguanta ahí, que ahí sí me excedí. Para que sepa, te busqué el mejor driver de Cuba, mi hermano. 20 años de experiencia como guaguelo de la ruta peor, ¿ok? Papito la rafa. ¿De qué? Papito. Entra, quítate el casco, papito, para que el director te salude bien y salúe al director. Anda, para que te monta. Claro, ahí. ¿Qué vuelta? ¡El D-Day! ¡Claro ahí! Pero ese hombre está, ese hombre está borracha. ¡Shoca! Este hombre así no puede manejar. Me estás loco, breo. Oye, yo sí puedo manejar así. Yo manejo mejor tomado que sin tomar, si me tomo los palos, chocamos. Voy. Pero, ay Dios. Yo sabía que esto de firmar aquí iba a ser un caos. ¡Caos, caos, caos total! ¡Cáos! 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 Hola, yo soy la muchacha que va a entrar en el... ¡Bastin! ¡Shh, shh, shh, shh! Cuando vaya a hacer la carrera, mi amor, la muchacha que va a hacer así cuando vaya a hacer la carrera, soy yo. Ella es la modelo, la modelo de la escena. Ella. ¿Perdón? ¿La modelo? ¿La modelo? ¿La modelo? ¿La calandraca esta va a ser modelo? En las siete partes de Rapid City Furious, la película, las mujeres que salen son bellas, sexys. Eh, pero creo que le pasa al tibor este. ¿Quién te dijo a ti que yo soy bella? Mi amor, tú no ves que este malecón se conoce mucho a mí. Y yo he ligado a muchos mexicanos y muchas italianas para que tú me vengas a decir a mí que no soy sexy. ¿Qué te pasa a ti? Bro, yo no sé, no sé. ¿Qué sabe qué? ¿No sabe qué? No, 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 no. Ok, ok. Antes de grabar, necesito... Sí. El actor que me va a hacer de mi... ¡Ah, no! Eso lo tengo yo, papi. Necesito verlo. Eso lo tengo. Te vas a quedar loco porque yo mismo fui el que le hice el casting a él. ¿Qué? ¿Qué es lo verlo? Igualito, 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 güey. Nada más que tiene que verlo de cerca. ¡Gáme verlo! ¡Ese es para acá, Vin! ¡Míralo ahí, mira! Dime algo. Hable inglés y todo. Hable inglés y todo. Dile algo ahí, Vin. That's right, baby. I'm going to be a rap for you, if you will show. You know, Fast and the Furious. I'm Ben Diesel. It's double. I got the chicks all over the place. Oh, my... ¿Usted es una burla? ¿Es una burla? It's a joke. ¿Cómo que? Venga acá, mi hermano. Venga acá. Venga acá. Fíjate lo que te voy a decir, mi hermano. El problema es que este chamaco es el hijo del ministro de Cultura. ¿Entiendes? Y si no lo ponemos en la película, se jogue la película. ¿Entiendes? Se jogue. Si quieres, lo quitas en edición después. Ok, ok. Oh, my God. Dame presidencia. Dame. I need a patient. Oh, my Lord. Ok, vamos a probar. Vamos, arrancame, Caro, para probar esto. All right. Ponme en posición. Tú. Oh, my God. Tú, niña. Aquí no. Ok. Arranca, Caro. ¡Bien! 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 Espera, 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 espera. Espera, no me entiendo. Yo, yo sé que me entiendo mejor. Espera. Arranca ahora. Arranca ahora. Dale. No lo digo, ya. Él me conoce. Ok, ok. Vamos a rodar. Luzes, cámaras, acción. Acción. Vamos, dale. ¿Qué pasó? ¿Se apagó, Caro? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espera, espera. Se apagó el traveso. Para otra vez. ¡Apa! Dale, coño, ¿cómo tú me vas a hacer que llamar? ¡Arranca, coño! ¡Oye, oye! No le dé más para nada que esto no tiene gasolina. ¿No tiene gasolina? ¡No tiene gasolina! ¡No tiene gasolina! ¿Lo tiene en el tanque de gasolina ese? ¡Ay, papá! ¿Se facharon la gasolina? Pero, perdón, ¿quién se va a robar gasolina? ¡Es imposible! ¡Cualquier cosa de gasolina de gasolina de gasolina! ¡Los agrofuegos te dejan el tapabulo, mamá de guía! ¿Quién te pone a bobear y te deja el cuero mamá de guía para que lo sepa? ¡Pare la estría! ¡Compra gasolina! ¡Poder! Por favor. Tranquilo. Mientras, ¿vamos a hacer un ensayo en seco? En seco, en seco, con el carro. Ok, luces, cámaras, acción. Pero, bueno, ¿las luces dónde están? No, no, no. ¿Qué pasó? Es que, mi hermano, es que yo me acordé que en esta zona se va a dar la luz por la noche. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Eh? ¿Por qué no me lo dijiste? Ay, Dios mío, ¿qué más no puede pasar aquí? Buena, buena, buena por aquí. Buena por aquí nada, güey. A ver, canentida. Y los papeles de este vehículo. Oye, mi hermano, nosotros tenemos permiso para firmar aquí en malecón, ¿entiendes? Estamos autorizados. No, yo... Permiso tiene mi suegra para joderme la vida. No, 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 no. Yo quiero los papeles, los papeles. Esto es una película americana, oficial. ¿Qué tú estás diciendo? Oye, comentí. ¿Cómo que americano? Los americanos aquí no pueden firmar nada y menos en el malecón de La Habana. ¿Qué te pasa a ti, eh? Eh... Quiero un papelito que me diga a mí que usted tiene permiso para firmar aquí. O me lo llevo preso a todo el mundo, ¿qué le parece? No, no. Mr. Officer, let me... Look, estamos grabando rápido y furioso. Eso, eso. Estamos grabando. Rápido y furioso. Sí. ¿Qué cosa es eso? Él es el director de la película. Una película americana. No, no, eso me suena a mí a delinquir. Eso me... Eso me suena a mí como que son gente que están en contra de la revolución. No, no, no. Oye, claro que sí. Que a mí me lo dijeron él, me lo dijeron los postas, me lo dijeron, cuidado que la gente, los disidentes están saliendo rápido y furiosos a acabar a protestar y a todo ese lío. No, 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 no. Es que no tienes que ir con nosotros. ¿Quién está al frente de esto? Yo soy el director de la... Ah, tú eres el director de la protesta rápida y furiosa. Tú mismo te vas preso conmigo ahora mismo y para la patrulla. ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! 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 ¡Mire! Eh... Ya. Ya. No, caballeros, se quedó la escena. Se quedó la escena. Y vamos echando que por ahí viene el guardia de nuevo, rápido y furioso, ¿ok? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es él? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!